No sólo el posible término de la tabla de factores subiría los costos de las ISAPRES. Desde este mes, lo que se cobra por el Plan AUGE dentro de los contratos de salud subirá hasta en casi un cuatro o cuatro veces. Eso es en algunas compañías el precio. Y esto debido al ingreso de nuevas enfermedades en julio. Nicolás Paut nos detalla el alza de costos y si esto podría incrementar el cambio de usuarios a FONASA. En prácticamente todos los sentidos es positivo que 10 enfermedades se sumen a la cobertura del Plan AUGE desde julio. Pero la alegría no es total, sólo porque cada afiliado a una ISAPRES deberá pagar más por esto. En el sistema, la tarifa por AUGE más baja la tendrá con salud, con poco menos de 3.500 pesos, aunque el aumento será de casi cuatro veces respecto al costo anterior. En el otro extremo está Colmena, que mensualmente fijará el precio en cerca de 7.000 pesos. La ISAPRES que menos variará su cobro es Vida 3, con un alza de 75%. Y si promediamos las nuevas tarifas con los afiliados por ISAPRES, cada persona pagará 5.112 pesos al mes, casi 3.000 más que antes. Por eso, un ex superintendente del ramo exige que el gobierno diga cuánto cuesta exactamente cubrir estas nuevas patologías. ¿Cuál es el sustento técnico que tiene? Y esa información históricamente se estaba dando. Entonces es importante que yo creo que la autoría la dé, con el objeto de tener transparencia y claridad absoluta respecto de cuál es el incremento y la gente pueda tomar mejores decisiones. Algo fundamental, ya que la tarifa se aplica tanto al titular como a cada una de las cargas que tenga. Precisamente, asesores previsionales ven un aumento sostenido de cambios a FONASA por los altos costos del sistema privado, los que se incrementarían con esta nueva alza. Ya no está dando abasto FONASA. Está totalmente, para mi juicio, como desfinanciada. Estamos viendo, de hecho, el momento del terremoto. Hay una cantidad de hospitales que tienen que reconstruir. Entonces, todo lo que tenían, digamos, como recurso, lo tienen que redistribuir. Y a fin de año sería peor, ya que el gobierno proyectó en casi 253 mil millones de pesos la deuda del sistema público para 2010. Como se suman 10 enfermedades nuevas al Plan AUGE, las personas tendrán un plazo excepcional para cambiarse de ISAPRES, si así lo desean. Este parte el primero de julio y termina el 30 de agosto. Nicolás Paut, CNN Chile.